Y esto dice... ¡Te olvidaré! Para los amigos de Jem Music La página original Para producción de gato Producción de gato, allá Luis Choque ¡Ajá! Y la gente más alegre, ¿dónde está? Y la gente más alegre, ¿dónde está? Y la gente más alegre, ¿dónde está? Los camarón a poros Muchísimas gracias a toda la producción Para mi gente hermosa de Trujillo Agrupación Trujillo Rolando Trujillo y Tatiana Cáceres No comprendo la razón de tu abandono Seguramente otro amor y eco a tu vida Lo que me duele Es saber que te tengo que olvidar Pero no importa, esta vez te olvidaré Lo que me duele Es saber que te tengo que olvidar Pero no importa, esta vez te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Con otro amor te olvidaré Te lo aseguro Que te olvidaré Te olvidaré Con otro amor te olvidaré Te lo aseguro Que te olvidaré Juro, juro que te olvidaré Aunque me sepa tanto ese dolor Yo sé que lograré arrancarte de mi vida Charito Sole, te olvidaré Floro Varelo, Valdero, te olvidaré Para Elizabeth, tu sabor Y ese pasito dulce angelí Ese vueltecita ¿Cómo cantamos? ¿Cómo cantamos? No comprendo la razón de tu abandono Seguramente otro amor llegó a tu vida Lo que me duele es saber Que te tengo que olvidar Pero no importa Esta vez te olvidaré Lo que me duele es saber Que te tengo que olvidar Pero no importa Esta vez te olvidaré Te olvidaré Con otro amor te olvidaré Te lo aseguro Que te olvidaré Te olvidaré Con otro amor te olvidaré Te lo aseguro Que te olvidaré Porque tu amor me traicionó Porque tu amor me lastimó Te lo aseguro Que te olvidaré Porque tu amor me lastimó Porque tu amor me lastimó Te lo aseguro Que te olvidaré Muchísimas gracias Todo estar televisión Y el programa todo ritmo Gracias Perú Gracias, gracias Dulce angelí Eso Muchísimas gracias Hasta que veamos Contigo Perú Muchas gracias a la gente Mereliosa que Estaba compartiendo Esta bonita transmisión Gracias a todos En sus casitas Así, así, así Así, así Así Nos vamos pero bailando Nos vamos pero bailando Dulce angelí Ahora vamos a ver Pueve la sombrita Sacude, sacude Pueve la sombrita Sacude, sacude Pueve la sombrita Eso Muchísimas gracias Telestar Televisión Dulce angelí Gracias Muchísimas gracias Mis amigos Muchísimas gracias Por acompañarme En esta linda tarde Muchísimas gracias De todo corazón Te lo dice tu amiga Dulce angelí Gracias a todo Ritmo Gracias